Que difícil se me hace mantenerme en este viaje Sin saber a dónde voy en realidad Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera Si volver es una forma de llegar Que difícil se me hace cargar todo este equipaje Se asegura la suspira al caminar Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas Porque espera que me canse de buscar Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Cada fecha postergada La salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración Y todo a pulmón Todo a pulmón Que difícil se me hace mantenerme con coraje Lejos de la tranza y la prostitución Defender mi ideología Buena o mala, pero mía Tan humana como la contradicción Que difícil se me hace Seguir pagando peaje De esta ruta de locura y ambición Un amigo en la carrera Una luz y una escalera Y la fuerza de hacer todo el amor Cada gota, cada idea Cada paso en mi carrera Cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Cada fecha postergada La salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración Todo a pulmón Todo a pulmón Todo a pulmón No quiero perder Las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir En ti No quiero olvidar Las cosas que planeaste para mí Los sueños que me diste Lograré por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos Aquí están mis manos Aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Oh, oh, oh Listo quiero estar Los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado viviré Por ti Por ti Voy a conquistar La tierra que me diste Y sin dudar Haré lo que me pidas Viviré Por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos Aquí está mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti Mi vida es para ti Y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos Aquí están mis manos Aquí están mi voz Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y en ti la quiero yo Aquí está mi tiempo